Hoy comeremos tacos de birria en un reto bastante extremo. Yo soy Ale y el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México. Para ser más específicos nos encontramos en la Central de Abastos de Iztapalapa y lo que he venido a hacer el día de hoy es conocer este negocio que está precisamente a un lado mío llamado Tacos el Buen Amigo. Aquí podemos encontrar deliciosos tacos donde la especialidad es la birria. Podemos encontrar tacos dorados de birria por supuesto e incluso los tacos que ya conocemos, los típicos con birria. Preparados con cilantro, cebollita y salsa a elegir. Además con su toquecito de limón. También podemos encontrar quesas birrias y algo que me parece bastante llamativo que son las tortas birrias. Pienso que es algo bastante llamativo y que en lo personal yo jamás he probado. Pero bueno amigos, aunque todo esto suena bastante delicioso y a simple vista puedo decirles que incluso el olor característico de la birria se despide bastante desde que se acercan. Esto no es lo único que me llama la atención. Como ya saben a mí lo que me atrae bastante de los negocios de comida son los retos que tienen. Lugar donde haya reto de comida es lugar al que yo voy a ir y es por eso que el día de hoy nos encontramos en este negocio donde tienen un reto bastante extremo que consiste en comer 20 tacos de birria junto con 5 quesas birrias, un consomé y un refresco en solamente 30 minutos. Lo sé, esto suena a un reto bastante difícil y puedo entender por qué nadie ha logrado acabar con este reto. Pero como ya saben yo jamás me rajo para los retos de comida así que el día de hoy lo vamos a intentar. Pero bueno amigos, ¿qué más decir? Yo estoy emocionado de conocer una nueva taquería aquí en la Ciudad de México junto con mis amigos que me acompañan como siempre en todos los videos. Así que, ¿qué les parece si vamos a preguntar si me dejan hacer este reto y ver qué tan difícil está? Vamos a conocer este negocio amigos, acompáñennos. Listo amigos, nosotros ya nos encontramos aquí a unos pasos literal del negocio así que vamos a acercarnos a preguntar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, yo soy Alexis. Me llamo Giovanni. ¿Qué te ofrecemos amigo? Tenemos saquitos de birria suaves, doraditos, quesavirrias, tortas y también te ofrecemos el consomé en la compra de tus saquitos y consomé va incluido. ¿Qué precio tienen tus saquitos amigo? El taco vale $23 pesos, normal y dorado y con queso $30 pesos. Bueno, es que yo tengo la costumbre de ir a los negocios donde hay reto de comida y yo estaba viendo que aquí tienen un reto de comida, ¿es cierto? Así es, el reto consiste en comerse 20 tacos, ya sea suaves o dorados y 5 quesavirrias, una Coca-Cola y un consomé. Ok, ¿y qué pasa si termino con su reto? El premio sería $1,000 pesos en efectivo amigo. El tiempo para lograrlo sería media hora. Si no lo logras tendrías que pagar doble lo que consumas. Bueno amigos, pues esto es como un doble o nada y esto me atrae bastante porque es otro motivo. No solamente tenemos los $1,000 pesos en juego, sino también tenemos la motivación de no pagar doble. Y bueno, hasta ahorita en el tiempo que llevas con este reto, ¿alguien ya lo logró? No, el máximo que se ha comido son 18 tacos amigo. Pero si gustas te podemos ofrecer un taquito de prueba y ve si te animas con el reto. A ver va, miren amigos, ahí están preparando un taquito. Nos lo ofrecieron ahorita de prueba para ver si nos animamos a acabar con este reto. La verdad es que luce bastante bien. Esa salsita roja pica amigo, no está tan picosa. La verde pica un poquito más. Pero vean, quiero que noten cómo empecé a salivar desde el momento en que me dieron el taco. La verdad es que se me antojó bastante. En lo personal sí me gusta bastante la birria. Tal vez no sea de mis tacos favoritos, pero esto luce bastante bien. Es un taco de tortilla doble y aparte lo sirven bien. O sea, es bastante taca en la que le ponen. Tendríamos que comernos 20 de esos tacitos. Creo que a esto vale la pena prepararlo. Le voy a poner un ratito limoncito. Ahí está, unas gotitas de limón para probarlo, ¿no? A ver qué tal. Taco bien preparado. Mordidota. No sé si es que yo traigo mucha hambre. Que pues obviamente vengo en ayunas, es muy temprano. Y la verdad es que la birria se disfruta bien como desayuno. Pero bueno, he probado muchos tacos de birria y estos saben deliciosos, ¿eh? Aparte de la salsita que le ponen. Sí tienen mucha razón, no pica nada. Le da un buen sabor a la birria. Pero créanme que se combina muy bien, ¿eh? Sabe delicioso. Yo creo que sí me voy a aventar a hacer tu reto, amigo. ¿Sí se puede? Sí, claro que sí. Yo creo que te voy pidiendo órdenes de cinco, ¿te parece? Voy a acomodarme por aquí para hacer el reto, ¿verdad? Bueno, donde gustes. Pues listo, amigos. Nosotros ya nos echamos a la soga al cuello. Como les digo, esto suena bastante comida. Pero bueno, se va a hacer el intento. Así que vamos a pasar a elegir una mesita y pedir nuestra primera orden de cinco tacos, ¿no? Vamos para allá. Miren, amigos. Lo que preparan estos taquitos, quiero que vean. Estas son las birrias recién preparadas. ¿Es queso Oaxaca lo que lleva, amigo? Así es, lleva queso Oaxaca. Ok, eso la verdad es que luce bastante bien. Pero vean qué chulada, ¿eh? Quería mostrárselas porque creo que esto es lo que más me llamó la atención desde el momento en que llegué. Unos minutos más tarde. Listo, amigos. Nosotros ya hemos elegido un lugar para hacer este reto. Ya nos pasaron aquí nuestro consomé. E incluso, miren, el lugar donde yo me ubiqué para hacer este reto es donde preparan las quesavirrias e incluso los taquitos. Tengo aquí incluso la oportunidad de ver cómo preparan estas quesavirrias que lucen bastante bien. Aquí las vayan incluso en consomé mientras son fritas. Entonces creo que eso es un plus y la verdad se ven muy, muy buenas. Pero bueno, creo que ya es hora de pedir nuestra primera orden de cinco tacos. Así que, ¿crees, a ver, hermano, que me puedes pasar los primeros cinco tacos por acá? Listo, amigos. Nos han traído nuestra primera orden. Aquí tenemos cinco taquitos de birria. Tenemos unos suaves y uno que es doradito. Quiero probar este a ver qué tal. Ya tenemos listo también nuestro consomé, nuestro refresco. En este caso yo pedí otro por si me hace falta. No sé qué tan pesado es este rato. Y tenemos el cronómetro listo. Así que solamente queda que venga el buen Dani como siempre que nos acompañe aquí en los retos. Así es, amigo. Yo te deseo mucha suerte con este reto que la verdad yo lo veo extremo porque sí son unos tacos. Así es, yo recomiendo que vengan a este negocio porque sí los sirven bastos. Y sí, la verdad se ven muy ricos, muy ricos, la verdad. Pues vamos a dar inicio, ¿no? Tú me dices cuando ya. Conteo regresivo en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Falta limón! Es que un taco de verga así sin limón pues no sabe. Segundo taco. ¡Qué buen servicio, eh! Llego a pedir ya los otros cinco y ya nos lo trajeron aquí. Son cinco igual. Otra orden. Y todavía no acabó el otro taco. Este es un taco un poco más frito. Una vez, ¿no? Es que probé la roja pero no probé la verde y dicen que pican así que no hay que ponerle mucha. ¡Ay, ay, ay! Nada más a dos. Dicen que es la más picosa así que vamos a probar. Pica un poquito. Es que... Es que está caliente también. Es como... Sierra, ¿no? Está rica pero... Como está caliente el taco... Y camasa. Están calientes. Yo creo que voy a ir pidiendo la otra orden. ¿Me pueden ir pasando los otros cinco, por favor? ¡Ale! 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 Me arrepentí de lo de la salsa verde. Posiblemente les ponga roja pero ya... Ya verde ya no. Vamos, otro taquito. Queman bastante. ¡Sí! Vean la rapidez, ¿eh? Luego, luego me traje los otros cinco. Vamos, por... Ya a los 20. Ya tenemos aquí a la mano, ¿eh? Nada más tantita, sí. Muestra la rapidez. Muestra la rapidez, muestra la rapidez. A ver, ¿sabes? Así, nada más a tres, tantita. Esta no pica. Esta está buena, sí. Va bien, va bien. Exactamente ocho minutos, ya le estaba a punto de acabarse casi veinte tacos. Tengo ganas de saber cómo la preparo, no te voy a preguntar. No, de este lugar sí... 100% recomendada la salsa roja, ¿eh? Ah, gracias. Vean, otra vez no las pedí pero ya está aquí la orden de que se viergan. Ya solamente nos quedan cinco que sabrías. Cuando yo llegué, sí había gente pero creo que ahorita ya se juntó más. Ya nos están echando porras. ¡Belísimo, Ale! ¿Están buenas? ¡No! Pero sigue muy caliente. ¡Hambres! Vean cómo se derrite este queso. Pues están, pero están muy ricas. ¿Es el crunch? Sí puedes, sí puedes, Ale. Los voy a abrir porque está muy difícil comerlas por el calor que guardan. Yo creo que se ven más toscotes esos, ¿no? Sí, están más toscotes. Tienen bastante quesito, la verdad. Aparte, ¿suman el extra de doble tortilla? No, y sí hostigan. No, sí es cierto, ¿eh? Qué buena observación. Es una quesabilia pero, o sea, no es solamente una tortilla, son dos tortillas fritas. ¡Ale, Ale, Ale! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Más bien, más bien! ¡Más bien! ¡Buenísima, bro! ¡Muy buena, qué buena! ¡Muy buena! ¡Buenísima, bro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias Miren, el reto si está difícil Pero honestamente no es de los más difíciles que he hecho El tiempo sigue corriendo Ah, ¿lo pararon? Pues vamos a dejar que siga Oye, ¿me puedes poner otros cinco, por favor? Para que sea, ¿no? 25 tacos y 5 quesavillas Vamos a esperar esos cinco taquitos Oye, no, la verdad es que Este reto, pues no O sea, sí está difícil Y creo que a mí lo que se me complicó más es el calor de los tacos E incluso de las quesavillas También que las quesavillas, como pudieron ver Tienen bastante queso, sí hostiga Pero creo que sí se puede La verdad es que yo creo que llevaba más tiempo Entonces creo que sí podría dejar Un recorte un poquito más, más alto Entonces ya están preparando ayer los cinco taquitos Miren, me está diciendo que no cuenta El taco que me comí hace un rato Pero yo digo que sí El que me dieron de muestra Pero bueno, entonces ya tenemos aquí 25 tacos Y cinco quesavillas Vamos a prepararlos Sí, pues ya tenemos tiempo de preparar estos taquitos Cómo no Y la verdad es que sí me gustó mucho esta birria Está bastante rica Sí Fue un buen desayuno Miren, por suerte sí pedí otra coquita Ahí está Ah, me dijeron que con salsa verde Tantita nada más Buena salsa verde dentro de la toma Miren, tenemos aquí tantita Para no enchilarnos otra vez No, qué peligroso, qué peligroso Tres taquitos con salsa verde Y dos con roja, ¿no? Cómo no Por eso no nos invitan a las cenas, güey Este año no me invitaron a ninguna cena de Navidad No sé por qué No sé Es que no es el problema tanto el picante Sino que el calor y el picante Nombre ¡Ale! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenale! Ese era mi orden, güey Te pasaste de lanza Listo, ya 25 tacos 5 quesas birrias Un refresco y un consome Pues yo creo que este reto más que llenarte te hostiga Yo la verdad ya estoy hostigado de birria Todavía hace 5 tacos creía que podía con más Pero en este momento ya no quiero saber nada de birria Es un desayuno muy, muy pesado Y un reto bastante extremo Pero bueno, lo importante es que se logró este reto Muchas felicidades, amigo Muchísimas gracias Gracias por venir a participar aquí en este reto Nadie lo había cumplido y te felicito porque eres el primero que lo logra No, pues muchas gracias a ti Gracias por dejarme hacer este reto Y déjame felicitarte porque a mí lo que más me gustó en lo personal Pese a que tus tacos son muy ricos Las que sabirle son excepcionales Son muy... Bueno, me gusta la forma en la que las preparan y saben muy, muy ricas No, pues muchas gracias, amigo Y bueno, amigos, para que vean que si cumplen Tenemos aquí mil pesotes en efectivo por acabar con este reto, eh Pero bueno, como les comento, yo ya estoy bastante hielo Yo ya no quiero probar nada de birria ahorita Así que, como ya les había dicho Mis amigos vienen conmigo Así que vamos a ver qué se piden Vamos a mostrarles un poquito de lo que tienen aquí Y que nos den su punto de vista, ¿no? Vamos a ver qué piden, amigos Pues bueno, amigos, ya están aquí mis amigos también probando algo Ellos se pidieron unos tacos dorados Esto los pidió el buen Dani ¿Qué te parece, Dani? Pues los voy a probar Y la verdad, este, me sorprende mucho la costra de queso que llevan encima de los tacos La verdad, sí se ven muy antojables Pero pues vamos a probarlo Y al parecer, amigos, también tiene doble tortilla Yo diría que te pusieras tantita salsa Diría que la verde, ¿para qué la pones? Porque es la más picosa, pero tú eres team rojo, ¿no? No, soy team rojo, pero hoy quiero enchilarme La verdad, aquí, si ustedes son amantes del picante Les recomiendo la verde Pero así por sabor, la más rica es la rojita Así que ahí va el buen Dani Primer morida, vean Lo que es la carne Está muy suavecita El quesito y la salsa Le dan un plus muy rico Vale mucho la pena por 30 pesos Y se lo recomiendo, amigos Pues miren, como ya nos mencionaron Aquí los taquitos y todo lo que lleva queso Cuesta 30 pesos Así como este volcán que se pidió mi amigo Alejandro Él lo va a probar también Creo que aquí lo único diferente Sería la torta que se pidió el buen Ian Esa tiene un costo de 60 pesos Pero vamos por partes Aquí está el volcán Esto también usa bastante delicioso ¿Le vas a poner salsa, amigo? Claro que sí Igual como buen team Salsa verde Una buena cantidad de salsa verde Vean, eh Dale la primera morida, amigo Vean, eh Qué mordidota Está muy buena Salsa le dio mucho sabor El queso también le va muy bien Le da un buen sabor Y por último Tenemos aquí Al buen Ian Con su torta Esto también se ve bastante buena, eh Igual le voy a echar Este salsa verde Porque es la que todos están recomendando, va En este caso pues nadie siguió mi consejo Aquí todos le echaron salsa verde Pero en serio Si ustedes tienen la oportunidad de venir aquí Les recomiendo mucho que vengan a probar esta salsita roja Y vean ya con su tortita preparada Sale una mordidota, amigo Vean, eh Qué mordidota La verdad está muy buena Me gusta mucho la textura del queso Igual la salsa le da un toque extra En este caso En los tacos de birria Siento que a lo mejor no hay tanta variedad Que puedas pedir Como los de carnitas Que pides de cuerito De oreja o así Pero igual tiene un sabor muy exquisito Y si estás crudo Es la receta Pues miren Esto es un punto clave, eh Aquí mi amigo Dani Tal vez no lo noten Pero viene bien crudo Entonces Pues creo que sí le está cayendo bien Incluso este consomé El consomé también me gustó bastante Ellos también se pidieron uno Para acompañar sus comidas Pero, pero qué es esto Dani, cómo se te fueron a sacar tus tacos El buen Dani ya está limpiendo sus tacos Dijo que pues no los ha chupado el diablo todavía Entonces creo que todavía se alcanzan a comer, ¿no? Le hizo como el Ale cuando se le cae la comida En los retos de comida Pero mira Yo estoy brindando La verdad es que estoy un poco crudo Pero consomé Cerveza Birria Compas Pero bueno amigos Que voy a dejar que sigan disfrutando sus taquitos Aprovechito Pues bueno amigos Este ha sido un reto difícil Pero no imposible Nuevamente te agradezco mucho Por dejarme hacer el reto Y pues Felicitarte nuevamente Por la comida Porque es que está muy rica, eh No, pues gracias a ti Por este Por venir a A realizar este reto Y todos son bienvenidos A que Si gustan Venir a intentar el reto Y bueno amigo Si tú me lo permites Te dejo esta estampita La verdad no sé dónde pegarla Pero te la doy para que Cuando tú gustes La pegues donde quieras, eh Esta es una recomendación De mis suscriptores Saben que con esto Tienen un sello de calidad En lo personal Me gusta mucho la birria Para que se den una vueltecita Por acá, no Pero también para eso Te parece si nos puedes Compartir tu dirección Si, estamos ubicados Aquí en la delegación Iztapalapa En la central de bastos De aquí En el pasillo 1 De la letra CD Abres todos los días ¿En qué horario? En este lugar abrimos De lunes a sábado De un horario De 7 y media de la mañana A las 3 de la tarde Y el día domingo Estamos en la letra F Pasillo 2 De las 8 de la mañana A las 2 y media de la tarde Pues ya tienen ahí Por si se quieren echar Unos ricos tacos Muchísimas gracias amigos Y pues bueno amigos Yo les recuerdo Que si ustedes quieren conocer Más lugares de comida Como este Que en el personal Me gusta bastante Yo los invito a seguirme A mi Instagram Que les voy a dejar Aquí abajito Donde publico fotos De los lugares a donde voy Direcciones y horarios Asimismo les recuerdo Que si ustedes conocen Otro reto de comida Tan extremo como este O todavía más Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y lo estaré intentando En un próximo video No me queda más que agradecerles Por acompañarme en este reto Que estuvo bastante pesado Mandarles un fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos